hola bienvenidos a este vídeo tutorial donde explicaremos algunos aspectos generales del microsoft teams herramienta muy interesante porque les va a permitir gestionar equipos de trabajo yo he ingresado pues al microsoft teams que se ingresa a través de la opción office 365 que van a encontrar en la portal del estudiante bueno en este caso ustedes van a visualizar que tengo tres equipos de trabajo ustedes pueden unirse a un equipo que ya existe o crear un nuevo equipo entonces en la parte superior derecha por ejemplo ustedes pueden crear su equipo no o pueden buscar y unirse a algunos de los equipos que allí ya existen para crear un equipo pues hay varios tipos de equipos entre ellos como estudiantes podrían trabajar el de tipo clases no para debates proyectos de grupo tareas no hay otras opciones que obviamente no están disponibles depende bastante del profesor y de equipos más informales como esta última que se van otros que pueden ser grupos de estudios para actividades extracurriculares etcétera no bueno voy a ingresar a uno de mis grupos que tengo y bueno ustedes van a poder visualizar aquí que pues pueden agregar archivos fíjense pueden agregar archivos no tienen la posibilidad también de agregar o vincular no con algún otro software que les va a permitir trabajar de manera colaborativa no en esta parte en este punto de archivos pues ustedes pueden crear una nueva carpeta o pueden crear un documento en word en excel una presentación en powerpoint un blog de notas de one note o un formulario no para excel entonces por ejemplo voy a crear un documento para word ya voy a poner aquí por ejemplo una monografía que vamos a trabajar con los compañeros creo y se va a crear el documento de word en esta parte y bueno obviamente esto puedo compartir con mis compañeros que ya son parte del grupo automáticamente se comparte con ellos entonces voy a regresar nuevamente a la opción de equipos ya aparece aquí este archivo puedo cargar también o subir un archivo que ya lo tengo en la computadora lo puedo subir por esta opción subir archivos o carpetas puedo copiar vínculo por ejemplo de esta monografía puedo copiar el vínculo no el vínculo que puedo compartir con mis compañeros para que puedan acceder a través de ese enlace no puedo establecer como pestaña puedo descargar también por ejemplo si yo coloco la opción de ponerlo como pestaña fíjense aparece al nivel de publicaciones de archivos y monografía o sea el documento que vamos a trabajar con el grupo se coloca en mi la página en teams como una pestaña más no regresando aquí tenemos todas estas opciones de poder gestionar archivos que son archivos que también van a tener acceso mis compañeros del equipo no en la parte de publicaciones pues fíjense que si alguno de los compañeros han subido algún material yo podría valorar colocar me gusta o poner me encanta algún emoticón que refleje mi percepción respecto a ese material que ha subido puedo iniciar una conversación nueva también a través del chat que se encuentra en la parte inferior puedo mencionar alguno de ellos no para eso basta que coloque arroba no y luego colocar el nombre de mi compañero de grupo algo así como las que tienen las redes sociales también podemos en este mensaje en esta conversación puedo darle formato a través de este cuadro que aparecen herramientas más avanzadas para enriquecer el mensaje también puedo agregar enlaces puedo agregar emoticones puedo agregar algún gif no algún adhesivo también es decir fíjense las funcionalidades de comunicación que tanto nos gusta de facebook de whatsapp también lo encontramos aquí en este espacio de conversación del microsoft teams también podríamos reunirnos con los compañeros no podríamos reunirnos para eso habilito el micrófono y la cámara se encienden ambos y podríamos mantener un tipo de comunicación en tiempo real no entonces puedo programar también esta reunión puedo desactivar la cámara etcétera etcétera entonces tiene una riqueza de herramientas las que podemos aquí visualizar en el calendario tiene su propio calendario donde podemos agendar por ejemplo voy a agendar para digamos de acá una reunión de coordinación una reunión virtual con los compañeros la ubicación esto es si no tenemos alguna sala la fecha de inicio fecha y hora de inicio fecha y hora de finalización también en esta parte podríamos seleccionar un canal donde reunirnos que es básicamente los grupos es elegir el grupo ya podemos después también invitar por personas simplemente escribiendo los correos correspondientes agregamos aquí tenemos también en la parte de detalles para poder escribir y programar las personas que reciban o a quienes incluido acá van a recibir un correo electrónico confirmando esta reunión no tenemos allí esa posibilidad podemos también ver el tema de las llamadas no las llamadas con el grupo puedo crear aquí mismo un mini grupo para tener una llamada con ellos podemos también ver esta parte puede escribir su número o nombre y bueno esta es la parte de la video llamada poder elegir en contactos no puedo tener el historial y en esta parte podría yo agregar también a un contacto ¿no? y poder tener una llamada de audio o una video llamada tipo el Meet ¿no? de Google entonces con ellos podríamos tener una reunión ¿no? Universidad Continental, el poder del conocimiento